Enviado fuiste del cielo para salvarme, para sanarme Cambiaste mi vida con tu amor, comencé una historia porque mi pasado borraste Enviado fuiste del cielo para salvarme, para sanarme Cambiaste mi vida con tu amor, comencé una historia porque mi pasado borraste Y ahora libre soy, valiente me hace tu amor, puedo bailar, puedo gritar Ahora libre soy, en ti todo lo puedo, creo, creo Saber por el ladoền que te parecen, no estén En el cielo, está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Vanta a mí, ¿entonces por qué eres tan bella? Tú estás creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los ciencias de mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado quién se compare Y ahora que estoy puesto frente a mí No te vas a ir, no Pasarán mil años, yo soy como tú Nunca va a venir Oh, tú tienes la llave, la llave Y mi corazón con tu voz Es como abre, se abre He viajado a mil años, luz Para encontrarte, encontrarte Aquí estoy, yo iré junto a ti A un lindo viaje A un lindo viaje Estaba faltando una estrella Sé que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Frente a mí Estas es por qué eres tan bella Y tú estás creado tan perfecta Y yo no dejo de pensar en ti Let's the face kick in Cause we're ready to go And no, we can't stop Now it's deep inside of our bones Consuming me like a magnetic pole It's supernatural, so supernatural Yeah, yeah We came to blow it up Bring some speakers and some subs If you down and ask me sub You know we can't get enough We have it, can't be bought What we do, it can't be taught Putting our blood from up above Yeah, we live for the job Oh no, we can't stop Come on, let the lead rock You know, you know We live for the job Yeah, yeah Yeah, we live for the job Yeah, we live for the job Oh no, we live for the job Yeah, yeah Yeah, we live for the job Oh no, we live for the job Oh no, we live for the job Like the heartbeat It keeps me going on Like the remedy It's something way beyond Consuming me like a magnetic pole It's uncontainable So uncontainable We came to blow it up Bring some speakers and some subs If you down and ask me sub You know we can't get enough We have it, can't be bought What we do, it can't be taught Putting our blood from up above Yeah, we live for the job Oh no, we can't stop Come on, let the lead rock Oh no, you know We live for the job Yeah, yeah Can we live for the job Yeah, we live for the job Yeah, yeah Can we live for the job ¡Gracias! Señor, eres todo para mí Te amorearé cada día de mi vida No puedo vivir sin estar por mí No puedo vivir sin estar por mí No puedo vivir sin estar por mí ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me rindo toda, todo mi corazón Quitas la opresión, tú nos miras Y siento tu amor, tú llenas todo, todo mi corazón Quitas la opresión, tú nos miras Todo mi corazón Just a boy with a sling and a stone But the heart of a lion dared him to go To hear the sound of the cynic crow Die out with the sound of the giant's fall Oh, I dare to believe in incredible things Oh, I'm ready to go, I'm ready to go Here I am, Lord send me I won't look back, cause I was made to be a part of the impossible You gotta be impossible Here I am, Lord send me I won't back down, cause I was made You are the God of the impossible Here I am, say My life is in your heart I will come here, turn me I am in your words, what are the лучше of me? You know, life is just for you I am in your heart Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz